¿Qué es la economía circular? Es un modelo de economía que implica que los productos puedan reciclarse y reutilizarse. De esta forma su ciclo de vida se extiende. En la práctica lo que implica es reducir los residuos al mínimo. Lo hacían nuestros padres y nuestros abuelos, reparar, no tirar. El modelo económico actual está basado principalmente en el concepto usar y tirar, que requiere de grandes cantidades de materiales y energía. Euskadi genera más de 6 millones de toneladas de residuos al año, cantidad suficiente para enterrar la playa de la Concha. Tenemos que reducir drásticamente nuestra basura. Hacer las cosas como las hemos venido haciendo hasta ahora nos ha traído al lugar donde estamos ahora. Por tanto, es necesario realizar un cambio disruptivo muy importante. El volver a trabajar, a extraer un recurso natural para fabricar una materia prima, que a su vez fabriquemos un producto con él y que al final del ciclo de vida acabe en la basura, en un vertedero, eso ya no es sostenible. Tenemos que trabajar pensando en qué es lo que va a pasar al final del ciclo de vida de ese producto para mantener el mayor tiempo posible la materia prima dentro del circuito. Ya hay muchos estudios que señalan que combatir el desperdicio de alimentos es la solución más eficaz para combatir el cambio climático. Y es que más de un tercio de toda la comida que se produce a nivel mundial acaba desperdiciada. Esto equivale a que el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del desperdicio de alimentos. Ofrecemos a establecimientos que tienen desperdicio de alimentos el poder venderlo a través de la AAP. Para ello, cualquier usuario se registra y descubre qué establecimientos tiene alrededor y, en un horario establecido, pasa a recoger su pack sorpresa. Nos encontramos ahora mismo en lo que tradicionalmente se conoce como chatarrería. Aquí lo que reciclamos son hierros o aceros y, por otro lado, los metales. Estampaciones, oxicortes o virutas de hierro que vienen generalmente de lo que es la industria o otro tipo de hierros que vienen de los hogares, como tipo sartenes o eso y demás. Por otro lado, reciclamos también los metales, como pueden ser el cobre, como puede ser el zinc, el latón, el estaño, etc. La materia prima es finita. Si no reciclásemos los hierros o metales que existen ahora mismo en el mercado como residuos, la industria no funcionaría de la forma que la conocemos hoy. Estamos reciclando redes de pesca para utilizarlo en chaquetas de alpinismo o chaquetas de trekking o pantalones de trekking. Estamos reciclando plástico PET, pluma, pozos de café, algodón, lana. En concreto, la lana la utilizamos de dos formas. Uno, que es lana para la fabricación de nuestros jerseys, que viene de otros jerseys, del reciclado de otros jerseys. Y, por otro lado, también utilizamos lana como aislante de nuestras chaquetas, que proviene de nuestra oveja de raza lacha, que hasta ahora no tenía ningún tipo de utilidad y que hemos conseguido darle una utilidad. Actualmente disponemos del conocimiento y el desarrollo tecnológico para reciclar prácticamente todo lo que nos propongamos. Reciclado del vidrio, el reciclado de algunos tipos de plásticos como el PET o, por ejemplo, el reciclado del aluminio. Estos productos tienen una alta tasa de reciclabilidad. Sin embargo, nosotros trabajamos en la valorización de residuos que pueden ser más complejos de reciclar. Por ejemplo, el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos, las baterías de fuera de uso, los imanes permanentes que se encuentran en los motores de aerogeneradores, por ejemplo, en el sector eólico. Por ejemplo, reciclamos litio que se produce en Chile, reciclamos tierras raras que se producen en el 90% en China o reciclamos cobalto de las baterías que se produce principalmente en el Congo. Con lo cual, el impacto medioambiental que tiene la minería, el transporte y purificación de sus materiales lejos de aquí es grande. Entonces, el material al final, muchas veces el consumidor lo ve como un material, pero realmente es un material con una historia. Si por suerte o por desgracia hemos tenido que consumir un bien, lo hemos usado y llega a un final de su vida útil, intentar segregar los residuos de la mejor manera posible para que el reciclador lo pueda hacer de la manera más óptima. Reciclar estos elementos para ser más independientes y no depender de otros países en el caso de utilizar estas materias primas. Los móviles, que es muy común, hay que darse cuenta que a día de hoy embeben dentro de su estructura desde metales preciosos como el oro, platino, paladio, a materiales muy críticos como son las tierras raras, en la pantalla, en los imanes que generan el movimiento y demás. Después de la recolección, selección y clasificación de estos materiales, lo que solemos hacer es llevarlos a su destino final, que son fundiciones o acerías. La composición de estos materiales permite que se puedan fundir de manera infinita, con lo cual esto genera una vida nueva a ese producto y de ahí la importancia del reciclaje. La economía circular considera que todo se puede volver a reciclar, sin embargo, las eficiencias de reciclaje pueden verse afectadas. Entonces, este nuevo concepto de economía en espiral considera que, por ejemplo, al reciclar un producto o un componente de un producto, ese componente puede ser reusado en otro sector industrial. Se puede reciclarlo el reciclado siempre y cuando trabajemos previamente el ecodiseño de los productos. Hablando de materiales sintéticos, pueden ser reciclados de forma infinita, pero cuando hablamos de materiales naturales, son de fibra más corta y pueden ser reciclados, pero llegará el momento en que la fibra ya se ha cortado demasiado y no es posible realizar hilo de calidad, pero se podría utilizar en otras industrias, como puede ser la construcción. Estamos hablando de un concepto que se llama simbiosis, simbiosis industrial, en donde, por ejemplo, un plástico que proviene de un automóvil puede ser reciclado para, por ejemplo, generar un nuevo producto, un sillón, y así sucesivamente. Tenemos una chaqueta que está en su totalidad realizada utilizando una sola materia. El tequido exterior es poliéster reciclado que proviene de botellas de plástico, el aislante térmico que tiene también proviene de botellas de plástico y el forro también proviene de botellas de plástico. Quiere decir que durante el ciclo de vida de este producto, si ha de ser reparada, podemos repararla y una vez que llegue al final de su ciclo de vida es totalmente reciclable.